Bueno, amigos de Mundo Maldini, pues aquí estamos, Estadio Santiago Bernabéu, con el techo cubierto. La verdad que es un espectáculo, el techo cubierto del Estadio Santiago Bernabéu. De momento el estadio está vacío, aquí estamos a pie de césped. La verdad que para jugar un partidito no está mal. Los que van a jugar son los que tienen que jugar hoy. Real Madrid-Leipzig, partido de octavos de final de la Champions, partido de vuelta, justo en este césped por aquí. Bueno, está absolutamente impecable, espectacular. Aquí van a jugar el Madrid-Leipzig este partido de vuelta, con 0-1 para el Real Madrid, ese golazo de Ebrahim en la ida. Comentamos aquel partido en Leipzig y vamos a comentar aquí el partido de vuelta en Movistar Plus. Aquí tenemos ya todo preparado. Desde aquí vamos a hacer una previa. Ya estoy viendo el pospartido, pero me gusta enseñaros también estos detallitos de la tele por dentro un poco. Aquí están nuestros técnicos preparando todo para que todo funcione. Y aquí está Ricardo ya esperando. Mira, aquí tenemos a Ricardo ya esperando para hacer una entrevista, para grabar una entrevista, que lo emitiremos en directo. Y aquí estamos. Vamos a analizar lo que haya sido ya este partido. Real Madrid-Leipzig. Partidazo de Champions. Nos apasiona la Champions, amigos de Mundo Maldini. Vamos allá, venga. Bueno, amigos de Mundo Maldini, pues aquí estamos. Ha terminado el partido, el Madrid se ha clasificado. Aquí tenemos, gracias a Frank, que no está haciendo de cámara. Ya no hay nadie en el estadio. Bueno, están reparando un poquito el césped. Aquí viene Ricardo, que ya ha hecho un gran trabajo como siempre. Está por aquí Álvaro, Toño, Carlos. Bueno, el Madrid, y lo ha dicho Ancelotti, o sea, no lo estoy diciendo solo yo. Lo ha dicho Ancelotti, lo hemos comentado en la transmisión de Movistar. Ha hecho un partido malo. El propio Ancelotti, literalmente, son las palabras que ha dicho Movistar, en la transmisión que acabamos de terminar, en el postpartido. Ha sido un partido malo del Madrid. Pero el Madrid está en cuartos de final. Y lo decía Dani Olmo, también a Ricardo Sierra. Para eliminar al Real Madrid no basta con ser un poco mejor. Porque hoy, sinceramente, el FC ha sido mejor que el Real Madrid. Hace falta ser mucho mejor que el Real Madrid. Y hoy el Madrid, al final, en este tipo de eliminatorias, aquí hay mucho nivel en la Champions. Yo en el directo que hacíamos hoy en YouTube y en Twitch, os lo he comentado, literal. He dicho, el Madrid se va a clasificar, estoy casi seguro, pero va a ser un partido para sufrir. El FC es un buen equipo y el Madrid ha sufrido mucho. Ha sucedido una auténtica barbaridad. Está en cuartos de final. Eso es cierto. ¿Por qué el Madrid ha sufrido mucho hoy? Primero porque yo creo que con ese equipo de cinco centrocampistas que ha sacado el Real Madrid, ha intentado tener mucho control de juego. No quería cometer errores porque el Leipzig es un equipo que en transiciones rápidas te hace mucho daño. Y yo creo que eso ha acabado por meter todavía más al Leipzig en el partido. ¿Por qué? Porque ha hecho eso el Madrid y, aun así, no ha sido capaz de frenar los contraataques del Leipzig. Ha estado muy flojo Camavinga. Ha partido muy flojo de Camavinga y partido muy flojo de Choamani. Dos centrocampistas que han estado bastante mal con la pelota y, al final, ha habido varios errores que han propiciado, también el buen partido del Leipzig, las contras del Leipzig peligrosas. O Penda, ayer, lógicamente, es que al final, esto que voy a decir es evidente, lo comentaba después con Álvaro después del partido. Si en vez de O Penda está hablando de un delantero de otro nivel, ya no digo Mbappé, pero un delantero de otro nivel, de un nivel superior de verdad en la definición, el Madrid está eliminado hoy. Esa es la verdad, porque ha tenido Penda dos, tres jugadas muy claras. Una que se eleva alto, otra que se eleva al lado del palo del Unin y lo cierto es que las ha fallado todas en la definición. Sesco es un jugadorazo, lo ha dicho en la transmisión también, ha tenido tres o cuatro detalles. Lo que pasa es que tanto Penda como Sesco hacen un trabajo tremendo en la presión, en la salida del rival. Y eso, lógicamente, le ha seguido desgastando y por eso no ha podido acabar el partido Sesco. Pero me ha dejado tres o cuatro detalles magníficos de un muy buen Leipzig. El hombre del partido en el Leipzig, y ahora hablo del Madrid, el hombre del partido en el Leipzig es Dani Olmo. Dani Olmo ha hecho un partido espectacular para mí. Una lectura del juego fantástica, igual que Xavi Simos, que ha ido de menos a más. Hablando del hombre del partido, a Willy Orban, que ha estado muy bien también, ha frenado en algunos momentos también a Vinicius y Enric también ha frenado a Vinicius. Ahora hablo de lo de Vinicius, que hoy se ha podido ir a la calle, por cierto, y la verdad que es una cosa que no puede hacer el brasileño del Madrid, porque ha estado a punto de dejar al equipo con 10. Era un momento clave con empate a cero y yo no sé qué hubiera pasado si Vinicius era expulsado, que podía haber sido expulsado perfectamente por esa acción sobre Willy Orban. El Madrid, me ha gustado Toni Kroos, me ha gustado... Bueno, Looning yo creo que ha sido seguramente de lo mejor del Madrid. A pesar de que ha tenido una salida en la que ha estado a punto de costarle un gol, una salida en la que no puedes salir... Si ves que no llegas, no es un jugador que suele salir mucho, Looning. En ese tipo de jugadas. Y fundamentalmente creo que Kroos sí ha entendido un poco lo que necesitaba el partido, que es bastante control ahí, ha habido algunas recuperaciones buenas de Toni Kroos, pero la realidad es que no le ha acompañado a nadie. Y ha habido una cosa en el Madrid que a mí sí me ha preocupado mucho, y es que el Madrid ha perdido muchos duelos, ha habido muchas jugadas de balón dividido que el Madrid las ha perdido casi todas. Y eso es lo que no te puede pasar. Puedes estar jugando mal, puedes estar teniendo problemas con la pelota, jugadores que están mal en el partido, pero demasiados duelos perdidos por el Madrid. Incluso por parte de Jude Bellingham, que es verdad que ha hecho una jugada maravillosa en el gol de Vinicius, la jugada es un espectáculo. Verdaderamente la única jugada del máximo nivel ofensivo que ha hecho el Real Madrid, que hasta el minuto 65 aproximadamente no ha tirado ante los tres palos, cosa inédita en el Bernabéu prácticamente. Bueno, pues hasta ese momento no ha podido tirar ante los tres palos el Real Madrid. Y la realidad es que ese gol de Vinicius parecía calmar bastante las cosas. Empató pronto el Leipzig y hasta el final ha sido casi penar el Madrid esperando el final. Con ese disparo de Daniel Juan Larguero, ha tenido que salir Poulsen porque estaba muy desgastado Sesco, los cambios se han ido perjudicando al Leipzig, pero el Madrid seguía muy atrás, muy atrás. No conseguía contragolpear, no conseguía llegar con peligro, y tampoco ha tenido el control del juego que buscaba el Madrid, ni mucho menos porque le ha generado mucho peligro el Leipzig. Se marcha el Leipzig con la cabeza bien alta de esta Liga de Campeones, os digo sinceramente, si analizamos los dos partidos, la ida y la vuelta, el Madrid no ha sido mejor que el Leipzig, esa es la realidad y hay que decirlo así. Pero el Madrid, una vez más, se agarra a las eliminatorias como no conozco otro equipo. Lo hemos visto muchas veces y lo hemos vuelto a ver hoy. No conozco otro equipo que se agarre igual a las eliminatorias, aparte de evidentemente tener la calidad individual para hacer el gol que han hecho entre Bellingham y Vinicius. Lo de Vinicius, insisto, ha podido ser roja, creo que tiene que calmarse porque tampoco había hecho nada Willy Orban, y creo que ha estado a punto de dejar el equipo con 10 e incluso si se hubiera clasificado el Madrid a pesar de estar con 10, hubiera sido evidentemente una sanción peligrosa para los próximos partidos para Vinicius. El Madrid está en cuartos de final, era lo importante, ya tiene el fútbol español al Real Madrid en cuartos de final, lamentablemente fuera de la sociedad. La semana que viene tenemos el Barça-Nápoles, voy a comentar desde Barcelona en Movistar el Barça-Nápoles, y luego tendremos el Atlético de Madrid-Inter. Eliminatorias todas tremendas, como es esta Liga de Campeones, el Leipzig es un fenomenal equipo, lo ha vuelto a demostrar hoy, y el Madrid está en cuartos tras un partido, termino como empecé, un partido flojo, muy flojo, y lo ha reconocido el propio Carlo Ancelotti. Mañana más, amigos de Mundo Maldini, el directo y mucho más, con vosotros aquí en vuestro canal, gracias a Fran. Un abrazo, chao, 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 chao.